No hay amor en el mundo más grande que el que yo siento hacia ti. Qué poético. Qué poético. No, te lo digo. ¿Trabajas con Otadola? No, eso es, no, Otadola es un poema. Es un poema. Ahora te voy a ver un episodio de, niña, me estás diciendo que soy un poema, el carlucho que le está enseñando. O te hablas buen tipo. Yo sé, pero me gusta como él es muy auténtico. Es auténtico, es muy auténtico. Y es a su manera. ¿Te gustaría que tu padre fuera así? Todo el mundo es diferente eso. Me gustaría que tú seas como tú quieras ser. Yo también quiero que tú seas como tú quieras ser. Oye, me acabo de dar cuenta que estás viendo el show de Otadola. Me cuentan en la escuela. ¿De verdad? Hace un poquito. ¿Qué te contaron? ¿Qué te contaron? Esto se puso buenísimo. ¿Qué te contaron? Hace poquito. ¿Qué te contaron? Alguien vino y te dijo, Otadola está haciendo tierra a tu padre. ¿Qué te dijeron? ¿Así? ¿Te dijeron eso? ¿En la escuela? O bueno, una amiga de la escuela. Ya. ¿Y tú qué dijiste? Yo dije, ay Dios, déjame ver. ¿Y lo viste? No, no. Y él, no, que él está haciendo algo que por el inmigrante que no es verdad. Yo no sé. Ya. Yo casi no lo puedo entender de verdad. No te metas en esas cosas. Bueno, eso... La gente que le gusta el chisme, el... Los cubanazos. Le gustan mucho los Otadola. Pero a ver, a la misma vez, si quieren saber cosas nuevas, si quieren... No tanto chisme, no tanto... Este leíste, este fulano, ¿no? Aquí vienen. Le estás tirando Otadola, tú lo sabes, ¿no? No, el chisme no es malo. Esto lo van a poner en la... ¡Ay, qué bueno! Carluche cuadra con su hija para hacer, ¿no? Y nada de eso. Ay, porque a mí me importa mucho la opinión de él, ¿verdad? Ale, te juro que esto no... Ahora el otro se va a creer que esto está preparado. Esto no está preparado, ¡no! Pero además, te voy a decir una cosa. A él no le importa mucho la opinión de él, pero tampoco le importa la mía. De cualquier persona. No le importa nada. Me importa más la mía. ¿Cuál fue el último programa mío que tuviste? Dime, ¿qué es lo último que ha pasado en este programa? Yo creo que yo estaba aquí. ¡En agosto! Tú ves y sabes más de Otadola que de mí. En fin. Está pegado ese tipo. Yo... Hasta mis hijos lo ven, es lo más grande del mundo. De verdad. Los niños. Todo el mundo, todo el mundo. Están oyendo todo eso. Bueno. Vamos a dejar este tema... No. No. No.